Cuando yo, por ejemplo, estaba embarazada de 8 meses, suelo engordar muchísimo, vos me viste en todos mis embarazos. Directamente te metés a otra persona de adentro, ¿sí? Ya está, directo, ¿sí? Me como una persona entera y ya está. Con Olivia engordé 40 kilos, con Baltasar engordé 30. Estaba deformada en televisión y me quedé que era... Engordaste 40 y 30 porque te borfaste todo. Con 30 me cuidé. No, no, me cuidé, me cuidé. Con Balta me cuidé muchísimo. ¿Qué es la cuenta? Muchísimo. Muchísimo me cuidé. Me morí de hambre, olvidate, el último tiempo era tipo, ay, quiero comer 8 milanesas. No, podés 4, bueno, está bien. Ya no estando embarazada, sos una persona que come mucho. Me gusta comer, me encanta.